La Delegación Territorial de Salud ha querido aclarar las afirmaciones vertidas por parte del alcalde de Chiclana, José María Román, sobre la situación de la compra-venta del centro de salud. La Junta señala que los términos del Protocolo General de Actuaciones se encuentran cumplidos tanto por el Gobierno andaluz como por el Ayuntamiento Chiclanero, pues el centro fue finalizado, y que ya se han iniciado contactos con la Dirección General de Patrimonio de la Junta como preliminares para el expediente de adquisición patrimonial del inmueble. Desde salud se considera intrascendente la finalización del plazo de vigencia de dicho protocolo el próximo mes de junio, entendiendo que ya estaría cumplido en base a la apertura del edificio el pasado 22 de abril, y que por tanto no es necesaria ninguna reunión que escenifique este proceso, aunque se recuerda que la propia Delegada Territorial, Isabel Paredes, se ha puesto a disposición del Ayuntamiento para cualquier necesidad que requieran respecto a este asunto. En relación al protocolo firmado con el Ayuntamiento para la terminación y puesta en funcionamiento del Centro de Salud Los Gallos el 6 de junio de 2016 y prorrogado con fecha 4 de junio de 2018, desde la Delegación Territorial se recuerda que los compromisos del SAS eran realizar las actuaciones encaminadas a la adscripción a su red de centros sanitarios del Centro de Salud Los Gallos cuando reuniera las condiciones necesarias para la prestación de la asistencia sanitaria, compromiso que la Junta entiende cumplido con la firma del Acuerdo de Cesión de Uso Gratuita Temporal. El organismo autonómico explica que otro de los acuerdos de este protocolo era el de realizar las actuaciones encaminadas a la adquisición de la titularidad del mismo. La Junta entiende que este compromiso se ha cumplido, puesto que desde el SAS envió un escrito a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda solicitando el inicio de los trámites para la adquisición de dicho inmueble. En esta línea y como uno de los requisitos a realizar por parte del SAS, esta agencia encargó una tasación a un agente externo del centro, indica la entidad. Salud recuerda que sigue pendiente la obligación de reintegro del Ayuntamiento por importe de 1,5 millones de euros, tal y como consta en el protocolo y cuya prórroga concedida por la Junta termina en agosto, por lo que a juicio de la Junta la prioridad del consistorio chiclanero debería de ser el de cumplir con ese pago para poder hacerlo coincidir con ambas obligaciones, reintegro y pago del precio del reintegro. Desde la Junta se transmite al alcalde de Chiclana tranquilidad ante el proceso de compraventa del edificio y se le reclama que deje de usar electoralmente el Centro de Salud de los Gallos, que tras 15 años de espera por la mala gestión de los anteriores ejecutivos andaluces socialistas, indica la Junta, ya se encuentra al servicio de los chiclaneros tras su apertura hace tres semanas.